¿Qué va a ser un partido duro? ¿Qué va a ser un partido duro? ¿Tiene que decir que en algún momento le ponga cierta marca especial a Edson Flores o no? Sería un atrevido de decirle algo a Diego de cómo plantearlo. Pero ya voy con el tema de, bueno, todo el mundo está, todos los entrenadores y tenemos al alcance de la mano el ver todos los partidos. Ya son selecciones que se conocen, que han jugado entre sí muchas veces. Hoy la verdad que no hay misterio en lo táctico. Ya todos los jugadores son futbolistas que todo el mundo los conoce y ya más o menos ya se sabe el potencial de los jugadores. Y más desde la selección peruana que viene haciendo un gran trabajo desde hace ya mucho tiempo. Usted que lo conoce a Cristian Cueva, ¿qué tan fundamental va a ser para el partido con Uruguay? Y ese es fundamental para el equipo del profesor Gareca. No tanto en convertir goles sino en asistencia, en tener la pelota. Es un jugador muy importante para el esquema que aplica el profesor Gareca. Y sin duda que está teniendo grandes actuaciones, no solo en su equipo sino en la selección. Y bueno, por suerte para Perú lo pueden contar en este partido frente a Uruguay. Es un gran jugador. Es complicado. Cristian cuando gira y va de frente al arco. Porque mete pases en profundidad que ya deja solo a los compañeros. Cristian es complicado cuando él en tres cuartos de cancha recibe, gira y encara a la defensa rival. Ahí es muy complicado. Tanto en poder hacer un golel como habilitar ya de cara al gol. Yo creo que lo bueno para Uruguay sería que no dejarlo recibir. Y cuanto más lejos del área esté creo que es mejor. Pero Cristian en tres cuartos de cancha con pelota de frente rumbo al arco rival es muy complicado. Diego es un apasionado de fútbol. Como él jugaba muy agresivo, un nuevo goleador. La característica de entrenador es un entrenador apasionado. Siempre ir al frente. Ha tenido una carrera excepcional. Y bueno, esa carrera lo llevó hoy a ser el entrenador de la selección. Y es un poco como decís vos. Uruguay tiene, más allá de que tuvo un momento en la eliminatoria que no fue bueno. También el cambio de fechas creo que lo perjudicó. Tuvo que jugar dos veces con Brasil seguido. Con Argentina y Bolivia en La Paz. Eso a cualquier entrenador complica. Pero bueno, hoy se reencontró, también se están reencontrando en el nivel futbolista como lo que tú nombraste. Y tiene una base ya de hace 15 años. Eso es fundamental para cualquier entrenador. Él le está poniendo su impronta. Y gracias a Dios esta última fecha obtuvo los seis puntos que lo permiten hoy a estar más cerca de lo que estábamos antes. Y todo bien como universitario, triste no haber podido ver consolidar el trabajo del profe Gregorio Férez. Tristeza en el sentido de que no se pudo terminar tanto el proceso de aquella vez como este que se había armado para este año. Tras una vuelta que creo que fue faltando las últimas ocho fechas del torneo anterior. Estábamos muy lejos del tema de puntos y de ocho fechas que dirigimos haber podido ganar siete y poder meter a universitario en Copa Libertadores. Había una ilusión bárbara y bueno, se armó un buen equipo. Se comenzó a entrenar temprano. Y bueno, lamentablemente esto, el 13 de enero pasa esto con Gregorio, que bueno, que llevó a que se tuviera que cortar el proceso. Pero no, total, con un universitario totalmente agradecido por las oportunidades que nos dieron. Pero lamentablemente no se pudo continuar por este tema que ya todos sabemos. ¿Usted ha jugado, conoce, ha trabajado de alguna forma con el actual entrenador de universitario, el señor Álvaro Gutiérrez? Sí, fuimos compañeros de selección con Álvaro. Y bueno, es un gran entrenador. En Uruguay, bueno, salió dos veces campeón internacional. Eso no es poca cosa. Y bueno, un gran entrenador, una gran persona. Y bueno, esperando que le vaya bien. Que la verdad que se lo merece tanto él como la institución. Aparte es un buen plantel. Es tan complicado para todos. Este año ya no es lo mismo que dos años anteriores, que solo se jugó en Lima. Ahora tienes que jugar de visita. Calor, altura. Entonces se le va a hacer a todos los equipos complicado. Pero yo te digo que hoy un universitario tiene que apuntar a fin de año. Por eso no hay que estar ansiosos, no hay que apurarse. Esto es larguísimo. Esto termina en diciembre. Perdón, antes, ahora. Creo que en octubre que termina el torneo. Entonces hay que estar tranquilos. Yo sé que no es fácil. En un equipo grande hay mucha presión en el sentido de que hay que ganar todos los partidos. Pero los rivales también juegan. Esto va a ser una carrera larga. Pero yo creo que ahora sí que el universitario tiene que apuntar a salir campeón del torneo local. Piero Quispe, cuando ustedes llegaron a la U, ¿ya lo encontraron en el primer equipo? ¿Estaban en reserva? No, Piero ya venía con el plantel. Incluso él ya había debutado con el cuerpo técnico anterior. Y bueno, cuando nosotros llegamos, justo estaba la lesión de Hernán. Y bueno, empezó a jugar y la verdad ha rendido brillantemente. Y bueno, está teniendo también un muy buen arranque ahora en este torneo. Pero hay que estar con los pies sobre la tierra. No hay que apurarse. No hay que... Hay que llevarlo tranquilo. A nivel todo. A nivel club, a nivel prensa, a nivel gente. Es un chico de 20 años que recién comienza. Entonces, todo joven sabemos que tiene altibajos. Y bueno, hay que estar preparado para seguir apoyándolo, para estar con él. Que bueno, es un gran jugador, un gran chico. Y sin duda que viene haciendo las cosas muy bien. ¿Qué se le viene para Edgardo Arignol? Bueno, con esto que ha pasado, lamentablemente, a Gregorio. Ya la intención y la... Ya preparado como para asumir como entrenador, como número uno en el comando técnico. Mirando fútbol de todos lados. Digo, seguir aprendiendo, seguir capacitándome. Y bueno, siguiendo los torneos más o menos donde uno ya ha trabajado. Bueno, y esperando la posibilidad ya de poder conformar, de poder empezar a hacer un número cerca de la cabeza del comando técnico. Así que, tranquilo, mirando fútbol y esperando. Perú es algo que, primero, que más allá de que me gusta el país, es un país que... Es un fútbol al cual conozco, digo, de estar tanto tiempo... Y como hablábamos hoy, el conocer la idiosincrasia del jugador peruano, el torneo, cómo se juega, temas geográficos que también no es poca cosa. Conocer todo ese tipo de cosas te da una ventaja en el sentido de que, como hablábamos hoy, vos al lugar que llegás tenés que conocer, como los futbolistas, dónde se juega, cómo se juega, temas de bolsa, que no lo es... Entonces, todas esas cosas, gracias a Dios por haber estado, ya las conozco y, bueno, esperando a ver si surge alguna posibilidad.